Caronte es una figura de la mitología griega, es el barquero que lleva las almas de los muertos al Hades, donde serán juzgadas para decidir su lugar de descanso. Los griegos creían que los muertos necesitaban una moneda para pagar a Caronte por sus servicios, así que les ponían una en la boca a sus difuntos. Nunca más. Se dice, se cuenta que. ¿Qué pasaba si no pagabas a Caronte? Se desconocen los verdaderos motivos por los que dejó de pasar a Heracles o Hércules, pero a causa de ello Caronte fue encarcelado un año bajo la acusación de haberle dejado pasar sin haber obtenido el pago habitual exigido a los vivos, una rama de oro que proporcionaba la síbila en Pumas. Caronte cobraba esa cantidad y desplazaba a los muertos a un lugar donde las almas se encontraban. Si las monedas no estaban depositadas en su lugar o no llevaban, quedarían a merced del inframundo, vagando entre las sombras por cien años. La mitología a través del arte Caronte, el barquero del infierno El arte a lo largo de su historia ha tomado como referente a los numerosos mitos de la antigüedad clásica grecorromana, generalmente con un sentido alegórico y metafísico. En la sección mitología a través del arte encontrarás una breve recopilación de algunos de estos mitos y sus representaciones artísticas. En esta ocasión te quiero presentar a un personaje clave dentro de la mitología griega, ya que está directamente relacionado con las creencias religiosas y las costumbres funerarias. Caronte En la mitología griega, Caronte, literalmente brillo intenso, era el barquero de Hades, encargado de transportar las almas de los difuntos en su barca. Los difuntos deberían de llevar un óvulo para pagar su viaje al más allá, razón por la cual en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua o sobre los ojos. Se han encontrado vestigios de esta práctica en restos arqueológicos. Aquellos que no podían pagar tenían que pagar 100 años por las riberas del Aqueronte, tiempo después del cual Caronte accedía a llevarlo sin cobrar. Contamos con diversas fuentes para conocer esta figura mitológica. En el siglo I a.C. el poeta romano Virgilio describe a Caronte en el descenso de Eneas al inframundo. Después de que Sibila de Cumas mandara al héroe la rama dorada que le permitiría volver al mundo de los vivos. En el canto tercero de la Divina Comedia de Dante aparece Caronte cuando Alighieri, Virgilio y Dante atraviesan la Puerta Infernal, el vestíbulo de los cobardes y el paso del Aquerón. Aunque con frecuencia se dice que conducía a las almas por la laguna Estilgia, como sugiere Virgilio en su Eneida, según la mayoría de las fuentes, incluyendo Pausanias y Dante, el río en realidad que transitaba Caronte era el Aqueronte. La imagen de Caronte aparece en numerosos jarrones funerarios en la Antigua Grecia, en cuyas escenas se les representa como el marinero que acoge a los muertos en su barca con un palo en la mano. Caronte llegó a ocupar el papel tan importante en la mitología griega que incluso aparece en una de las obras de Virgilio, hipoeta romano del siglo I a.C. que ya les conté. Es precisamente en la mitología griega donde podemos encontrar gran parte del simbolismo presente hoy en día en nuestra cultura funeraria, como por ejemplo la costumbre de vestir los cementerios de cipreses. En esta misión, Caronte, que esperaba la llamada de sus hermanas noidas que le avisaban cada vez que un alma llegaba hasta sus dominios, una vez allí, estas almas eran trasladadas por Caronte hasta el Hades en un empleo infinito del barquero, que solo era turbado cuando un humano se colaba para penetrar al inframundo, caso de Hércules y Orfeo, y tenía que impedirse. El lóbulo de Caronte es un término que se refiere a la moneda colocada en o sobre la boca de una persona muerta antes de su tierra. Espero, mis cuervitos, les haya agradado esta breve historia de Caronte, el barquero que transportaba las almas al Hades. – En la lengua de sus hermanas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video